Desafortunadamente por irme a ganar 10.000 pesitos me caí de ese techo. Hoy me encuentro en el barrio Santuario, he tomado el llamado de un seguidor, él quiere contar su historia a través de nuestro canal, yo quiero que tú me acompañes, observe esta historia y realmente nos apoyes, y te pongas la 10 conmigo, acompáñame. ¿Cómo estás nuestro amigo Lorenzo? Buenas tardes, gracias. ¿Cómo te? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno familia, aquí le quiero presentar a nuestro amigo Lorenzo, él es un seguidor, el mío, él me escribió a mi página y me dijo, Carlos, yo necesito que tú me ayudes. Hoy vamos a mostrar realmente cuál es la necesidad de él y por qué debemos ayudarlo. Estas cosas no las hacemos para en la lástima, sino porque hay personas que tienen realmente dificultades en la vida. Resulta que un día 6 de septiembre de 2010 fui a hacer un favor a una vecina acá, a llamar a mi casa, a colocarle una lámina de terniz. Y ese tremendo accidente, partí la columna en cuatro partes. Ese día estoy acá en cama, gracias a Dios y a la fortaleza que me ha dado mi familia, sobre todo a mi hermana que es mi motor, que me ha cuidado de ese momento. He salido adelante y hago mi rifita, me rebusco. En la situación que tú te encuentras, ¿de esa forma tú emprendes tu sostenimiento a través de rifas? Correcto, sí. ¿Cómo manejas esa situación? Explícame, ¿cómo hace una rifa? ¿Cómo te pagan ese número? ¿Cómo la vendes? Hace una rifita ahí para tener para mi pañito, para tener para mi alimentación. Hice la primera rifa y ahora como cobre, ya te voy a tener que descargar el Neki. Descargué el Neki y eso se lo pasé a todas las personas que me iban cogiendo los números y me dijo, perfecto, te mandamos el dinero por Neki. Así hice mi primer emprendimiento y me fue bien, gracias a Dios. Y así sucesivamente fui haciendo mi rifita y gracias a Dios hasta ahora todo el mundo me colabora. La verdad es que la situación económica aquí en mi casa estaba bastante probable. Ese día no habíamos desayunado, ni habíamos almorzado y era ya, iban a ser las 4 de la tarde, entonces yo no iba a permitir que me acostara más a dormir 5 meses. Me dio, como dicen por ahí, la pálida, me dio la pálida ahí arriba en el techo y me caí. Eso sucedió ese accidente. ¿No habías desayunado? No había desayunado. ¿Tú no habías desayunado en ese momento? No, ni almorzado. ¿Ni almorzado? ¿Tú fuiste a hacer ese trabajo? Sí. Por la mala situación que viviste en ese tiempo. Así es. Y que aún todavía tampoco ha mejorado porque lo que hizo fue empeorar de esta siena. Todo el resto, así es. Le quiero decir a la gente que realmente nos está viendo a través de la red y que podemos mirar que hay un buen samaritano y nos apoye. Yo hoy vine con las manos vacías, pero creo en Dios que Él me va a fortalecer, me va a respaldar y yo debo volver con las manos llenas para este amigo porque Él necesita ayuda. ¿Qué le dicen a los amigos que no están viendo? Bueno, le digo a las personas de buen corazón que se pongan la mano en el corazón y que me colaboren con lo que les nazca de su corazón. Eso solamente Dios sabe lo que las personas de buen corazón pueden hacer eso. Sí, claro. Y también podemos decir, quien te quiera coger un número a través de tu contrato, también se lo podemos dar. O sea, ¿cómo te pueden localizar? Así es, pueden llamarme al 304-653-0869. Ese es mi Neki, es mi número de celular. Ese es tu Neki. Bueno, ya saben todos los amigos. Podemos ayudar a nuestro amigo Lorenzo a través de este emprendimiento. Esto es de admirar a una persona que está en una cama postrada por durante 10, 11 años, 11 años en esta situación, no tener la forma de cómo alimentarse por no tener un trabajo. Pero mire, él se la ingenió y viene haciendo esto. Esto es de admirar. Hoy también está la hermana. Ella nos puede decir realmente que es la que ha llevado esta carga. ¿Cómo te sientes tú en esta lucha que estás viviendo con tu hermano? Son 11 años de venir yo lidiándolo a él. Y hay veces que me siento cansada. Él necesita una enfermera. Porque él necesita, él tiene una escala. Y necesita cambio para cambiarlo. Y hay veces que yo me siento... Agorada que no. Y sabiendo que aún así esta persona cuenta con servicios de salud. Y que hoy en día debería tener lo que tú acabas de pedir. Pero como estamos en Colombia la situación es así. La salud brilla por su ausencia. Sabemos que todas estas cosas para que se puedan lograr son a través de tutela o derecho de petición. O si no, que me lo diga el mismo compañero. ¿Cómo lograste tener lo que tienes hoy en día? Bueno, esto se lo dejo gracias a Dios al doctor Carlos. Al doctor Carlos y a la doctora Kenia. Fueron unos ángeles que Dios me mandó a través del periodista Jerry Benavides. Él los contactó y esos doctores han sido unos ángeles para mí. Ellos me dieron una tutela. Y gracias a ellos esa tutela me dieron esta cama. Y estamos esperando que también me den la enfermera y también me den el auxilio económico que requiero para mejorar mi calidad de vida. Estas son cosas que son derechos fundamentales de todo aquel que vive en Colombia y que se encuentra en una situación como el Señor. O sea, ¿quién no se está pidiendo limona? A pesar que el hombre tiene 11 años así, él ha sobrevivido con su repita. Entonces no es justo. Vamos a ponernos la 10. Vamos a colaborar. Vamos a ayudar. Si tú no puedes de pronto ofrendar algo para el amigo, usted puede compartir el video, puede etiquetearlo, puede recomendarlo. Sé que habrá alguien que nos pueda ayudar, ya sea del sector público, privado o personal. Cualquier ayuda que venga y donde venga, son bienvenidas, mi hermano. Vamos a ayudar.